Bienvenidos enamorados, hoy vamos a hacer una libreta en forma de corazón. Utilizaremos goma eva gruesa, si no tenemos, cogeremos dos finitas y las pegaremos una encima de la otra. Recortamos el corazón que os dejo aquí abajo en la caja de información y lo copiamos dos veces en la goma eva. Recortamos con tijera o con cúter, como mejor te salga. Ahora cortamos una tira gorda de goma eva fina. La colocamos encima del corazón para marcarla y hacer la bisagra y el cierre. Cortamos dos trozos y pegamos con silicona. Cortamos dos trozos y pegamos con silicona. Ahora solamente tenemos que poner un poquito de velcro. En goma eva blanca dibujamos un brillo de corazón. Ahora pegamos un paquete de poses y ya tenemos nuestra libreta. Ya podéis escribir vuestras notas de amor. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!